3, 2, 1, ¡fuego! Frenar el cambio climático liderando la transición energética a nivel mundial es un compromiso de Iberdrola del que os hemos hablado a través de los muchos proyectos de renovables que tenemos en marcha por todo el planeta. Hoy queremos mostraros con hechos nuestro compromiso con el futuro y la transición energética con un acto tan visible como es la demolición de la torre de refrigeración de nuestra histórica central térmica de Belilla del río Carrión, en Palencia. Esta central es fundamental en la historia de nuestra compañía y muy querida por varias generaciones de profesionales de Iberdrola desde hace ya varias décadas, además de ser una de nuestras últimas centrales térmicas del mundo. Para su desmantelamiento se va a utilizar una técnica que reduce al mínimo los riesgos y el impacto medioambiental con un proceso especial de reciclaje. Para derribar la torre de más de 100 metros de altura se van a utilizar detonadores electrónicos con 82 kilos de explosivos. Su desmantelamiento se hará en los próximos cuatro años y se han contratado para ello 50 especialistas y proveedores de la zona. Porque en Iberdrola somos líderes en la lucha contra el cambio climático desde hace 20 años con hechos, inversiones y realidades.